Hola, soy Susana Almodóvar, tengo una tienda de cosmética natural en Estella, en Navarra, que se llama Sus Cosméticos Bio. Hemos participado en el curso Digitalizate de la Cámara de Comercio y Caja Rural de Navarra y bueno, gracias a este curso hemos aprendido muchas cosas sobre el marketing digital y bueno, tenemos muchas nuevas herramientas para mi comercio. Una de las herramientas que hemos implementado ha sido una tienda online con todos los avances que hay ahora, hoy en día, para poder acercar el comercio a todo el mundo y bueno, poder estar a la última en lo que es el sector online. Para mí la digitalización me ha supuesto que tengamos un escaparate a todo el mundo y además que podamos llegar no solamente a la gente de Estella, Tierra Estella y Navarra, sino que podemos vender a toda España. Y bueno, esperemos que a todo el mundo, pero de momento a toda España. Entonces nos parece muy interesante todos estos cursos porque a veces nos da un poquito de miedo, el empezar cosas nuevas, pero a mí me parece que es muy 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 importante porque nos abrimos y tenemos muchos más canales de venta que solamente lo que es la tienda física, que está genial, pero esto pues nos da mucha más capacidad para crecer y para darnos a conocer. Me parece que es muy importante llegar a mucha gente, eso es muy muy importante.